Si usted está buscando una versión personalizada de Windows que esté sin bloatware y dé el máximo redimiento en todas las tareas, entonces su búsqueda ha terminado. Yo he probado casi todas las versiones personalizadas de Windows a través de los años, pero nunca estuve satisfecho con ninguna de ellas, por lo que decidí crear mi propia versión personalizada de Windows. En esta versión no agregué ningún programa a registro, solo eliminé todas las aplicaciones de Microsoft, eliminé Windows Defender y deshabilité algunos servicios, pero los resultados fueron increíbles. Este es el Windows más rápido que he instalado en mi laptop. Usé la ISO más reciente de Microsoft e hice que este sistema pudiera ser actualizado. Lo único que no recomiendo es comprimir el disco C, ya que después de haber instalado mis programas, revisé el tamaño de la instalación y era de 45 GB y ahora es de 70.2 GB, por lo que hizo que el tamaño aumentara en vez de disminuir. Si quieren probar esta versión de Windows 11, dejaré el link de descarga en la descripción del video. Si les gustó este video y quieren más videos como este, por favor suscríbase a mi canal. Gracias. 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 Gracias.